¿Quién tiene que firmar la sentencia para que Cospedal cumpla con un compromiso? Estamos hablando de una sentencia firme, que hoy terminaba en su plazo para ser ejecutada la readmisión de 500 trabajadores. Es que es una cosa inaudita. Estamos hablando con tranquilidad de que se permite un gobierno incumplir una sentencia y, por supuesto, empezar a negociar el año que viene. ¿Sabe por qué? Porque, en el fondo, lo que está haciendo Cospedal con esto, como con la línea que acaba de anunciar, después de tres años quitándole dinero a todos los servicios sociales, ahora que se acercan las elecciones, ofrece golosinas con nuevas líneas de ayuda, organizaciones, ONGs. Claro, claro, lo hace al final, porque además sabe que le va a tocar pagarlo al siguiente gobierno. Oiga, y yo encantado, ¿eh?